Déjame que me vaya con Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores FACUA. Todavía no hay una decisión, Rubén, pero los ciudadanos a esta hora, ¿en qué deberíamos estar pensando? ¿Deberíamos tener ya todos los papeles bien organizados? Bueno, sin duda, porque hay mucho que reclamar a la banca. No se trata solamente del impuesto de actos jurídicos documentados. Yo no sé si este es un mercado muy competitivo, pero desde luego es un mercado lleno de fraude, lleno de abusos, de cláusulas irregulares, desde las cláusulas suelo hasta la que nos imponen pagar todos los gastos de formalización. Cláusula de vencimiento anticipado que el TUE en breve seguramente va a decir que también es ilícita y que se podrían haber frenado muchos desahucios si no se hubiera aplicado, si los jueces hubieran parado conforme a lo que es lo justo, lo razonable. Y ahora sobre todo los ciudadanos debemos estar inquietos, porque lo lógico, lo plausible hubiera sido que esta misma mañana todos hubieran ratificado en el Supremo la sentencia y aquí no hubiera mucho que discutir. Pero tiene pinta de que esto ni siquiera mañana se va a terminar e inquieta que el Supremo pueda estar hipotecado por la banca también. Si la banca pierde sí o sí, ¿pagamos los ciudadanos? Bueno, desde luego nunca vamos a perder los ciudadanos si la banca tiene que pagar al menos una parte, si tiene que devolver el dinero de los últimos cuatro años o si tiene que devolverlo absolutamente todo desde hace 23 años, que sería lo lógico, lo aceptable, teniendo en cuenta que este impuesto con nosotros nos va. No va, no tenemos nada que ver con un impuesto que lo que busca es proteger a la banca registrando en el registro de la propiedad inmobiliaria la hipoteca del producto en sí que se está vendiendo, del inmueble. ¿Yo para qué quiero? Escribir en el registro una hipoteca. Yo querré registrar en todo caso que la casa es mía. Bueno, Rubén, tenemos que esperar hasta mañana para esta decisión del Tribunal Supremo. ¿Vamos?